¡Ay, la guerra que me traí de cabeza! Tenemos la expresión que seguimos utilizando hoy en día, latina de casus belli, para significar el motivo de la guerra, porque la guerra, aunque sea horrible, se tiene que regir por algunos principios. Hay que declararla, por ejemplo, para que a la gente no le pille por sorpresa. No en vano, los reyes y los señores feudales tenían un emisario que te mandaban y se llamaba el heraldo de armas y te decía, señor, le declaramos la guerra. Muchas veces decimos, ojalá las guerras se resolvieran con un duelo entre los mandatarios que las declararon y así nos evitamos un derramamiento de sangre. Pero bueno, no sucede. Y lo cierto es que el duelo, en cierto modo, servía para eso. ¿Y qué era un duelo? Pues cuando alguien te ofendía, básicamente te retabas en duelo. ¿Y qué era una ofensa en aquella época? Pues una mala mirada, un insulto, un entredicho. ¿Y cómo llamabas a una persona al duelo? Pues dándole un guantazo. De ahí viene nuestra expresión actual, dar un guantazo a alguien, que en realidad se toma de la Edad Media. Cuando se ordenaba a los caballeros, se les daba una bofetada ritual que simbolizaba la última que iban a recibir sin aceptar un desafío. También se podía llamar al duelo lanzando el guante a los pies de alguien. Y si lo recogía, significaba que lo aceptaba. Por eso decimos recoger el guante cuando aceptamos un desafío o cuando vamos a hacer caso a una alusión. En otros tiempos, cuando no había WhatsApp, ni teníamos radio, ni teléfono, ni podíamos avisar, ¿cómo hacía la gente para avisar de que nos venían a atacar? Estábamos en guerra. Bueno, pues con las alarmas. Y la palabra alarma viene en el siglo XVI del italiano de la expresión alarme, es decir, a las armas, que también nosotros decimos, a las armas, el grito que utilizan los soldados cuando cogen su arma para enfrentarse al enemigo. Y en aquella época tenía un papel primordial las campanas de las iglesias en los pueblos y en las ciudades, porque cuando venían a atacar, lo que hacían era tocar a fuego o arrebato. Es decir, un tintineo muy constante que inmediatamente la gente sabía que significaba peligro. Y de ahí viene nuestra expresión, arrebatarse. En la Segunda Guerra Púnica, hace nada menos que 2.200 años, un barco cartaginés decidió izar una bandera blanca y unas ramitas de olivo. Esa es la primera noticia que tenemos del uso de la bandera blanca para pedir conversaciones de paz o para rendirse. Los heraldos de armas, cuando iban por los campos de batalla iban con un estandarte blanco para cuidado, a mí no me mates que vengo en son de paz. Y en el siglo XIX, ya los soldados retiraban a los cadáveres y retiraban a los heridos en los campos de batalla cuando había un alto el fuego, llevando también una bandera blanca. De todos modos, no es hasta la Conferencia de la Haya y de Ginebra que se regulariza y se formaliza el uso de la bandera blanca en casos de guerra. Hay dos expresiones bélicas que hemos heredado de ver tantas películas de indios y vaqueros, porque los indígenas norteamericanos, muchos de ellos, tenían una pipa ceremonial que utilizaban en ritos religiosos. Por eso, cuando invitaban al conquistador a fumar la pipa de la paz, lo que hacían era sellar la paz mediante este símbolo. También utilizamos la expresión enterrar el hacha de guerra, que era, de hecho, enterrar el arma con el que yo te iba a atacar. De esta manera, también simbolizábamos el cese de hostilidades. Decía el escritor francés Paul Valéry que la guerra es la masacre entre gente que no se conoce para provecho de gente que sí que se conoce, pero no se masacra.